hola amigos mi nombre es jorge hugo lópez díaz del canal origen con toda la astromovidad de lo que sucede allá arriba para que lo puedas aplicar aquí abajo antes de arrancar con toda la información quiero recordarte que el próximo 19 de diciembre estaremos reunidos para tener una sesión extraordinaria de cuatro horas con cuatro grandes saberes para reconocer cuál es la energía disponible para el 2021 la astrología la numerología el feng shui y por supuesto el tarot están integrados para contarte poco a poco en cada una de las ramas cómo se ve la energía para el próximo año no te lo puedes perder ingresa ya mismo a www.canalorigen.com para que te inscribas y separes tu cupo ahora sí como ya todos tenemos cupo y como ya entramos y nos inscribimos vamos a seguir con la información la luna está en libra y está hablando ahí en ese estilo con el sol mercurio del nodo ellos tienen una cita el 14 de diciembre en el eclipse total de sol esa cita que tendrán ellos van a empezar a trabajar la desde ahora porque la luna ahí en libra se siente más inspirada para decir hombre hay que armonizar hay que poner las cosas bien en orden hay que buscar el balance y el equilibrio y lo que yo quiero hacer cuando llegue allá en el eclipse es que podamos soltar cosas eclipsar parte del ego es decir de nuestra esencia para dejarla ir y destapar un poquitico desde ya el desagüe para que todas esas emociones se vayan yendo a lo que no queremos volver por eso es muy importante que este trabajo que vamos a hacer desde ahora hasta el próximo 14 con esa luna que va a estar recorriendo sus grados mientras se acerca al sol al nodo y a mercurio vayamos vayamos a hacerlo perdón vayamos a hacerlo con mucha conciencia con mucho deseo de ser conscientes de qué es lo que yo tengo que dejar que es lo que yo tengo que soltar porque el eclipse cuando se apaga el sol cuando se apaga la luz del sol algo de tu vida se eclipsa puede ser una presencia inclusive masculina puede ser parte de su esencia y como persona para que se abra a un nuevo espacio a un nuevo crecimiento o una expansión que puede tomar una nueva dirección es muy importante que tengas consciente este conocimiento para que cuando hagas este recorrido de aquí hasta el 14 lo hagas con mucha luz segundo es muy buen tiempo para cerrar capítulos porque quirón también está tocando algunos aspectos con saturno que ya va a pasar del signo de capricornio al signo de acuario y quirón viene retrocediendo viene retrogradando hasta esta semana próxima cuando comience ya a caminar nuevamente hacia adelante en ese momento quirón está estacionario es decir se siente el efecto con más fuerza ahorita él está hablando con saturno es un buen momento inclusive para conseguir un buen consejo un buen advisor o un buen terapeuta los advisor que para las personas que están relacionadas con el tema profesional son aquellas personas que son entrenadores o que de pronto cuando nos cuesta hacer una transición entre una y otra cosa nos pueden dar luces nos pueden dar herramientas para que desarrollemos esa transición y tercero ya viendo el contexto internacional en lo que está pasando para aquellos que están muy interesados en el tema de la vacuna y las investigaciones y cómo ir el tema hacia adelante a partir de hoy con esos contactos que va a tener quirón también con saturno ya entrando en el signo de acuario y con la compañía de júpiter lo más probable es que empecemos a tener no solamente noticias de esta enfermedad sino de algunas otras que empiecen a desarrollarse por las investigaciones que se estaban aplicando en diferentes laboratorios yo por ahora me despido los voy a dejar con esta información hasta ahora recuerden ir a www.canalorigen.com separar ya mismo su cupo para el evento del 19 de diciembre con el que vamos a cerrar este año y nos vamos a preparar para la energía del 2021 que es ya